¿Sabes lo que más me gusta de la Navidad? Las sorpresas. Mira, tienes un paquete y sabes lo que hay dentro. Lo mueves, ves lo que pesa, fijo que lo has pillado. No te cabe duda. Pero lo abres y es algo totalmente diferente. ¡Guau! ¡Vaya sorpresa! Bueno, es más o menos como tú y yo aquí. Y no, no estoy diciendo que esto sea lo que no es. Venga, a esta hora ayer nadie lo hubiera dicho. ¡Gracias!